Para definir, oiga, si es muy, pero muy tenida en cuenta esa posición y me parece que es, de acuerdo a la explicación que nos da Coco, es clarita. Ya la entendió, ¿cierto? Ya la entendió, don Chemo. Bueno, para partir, Nicola Raondo. ¿Cómo quedó entonces? Primera, medalladoro María Ángela Maldonado. Segundo lugar, Lady Sofía Salazar. Tercer lugar, Ashley Galvez, que fue la primera. De la B. De la B. Bueno, ya parten entonces, están ahí metiditas las de Santander de Proesca y Andrea Herrera. Andrea Herrera, también lo hace Angeli Arango Terraza de Deportivo Proesca y de Champions Club, Nicola Raondo Escobar. Y está del Mario Durán Chinchilla del Atlántico, Kiara Luz Vázquez. Ahí se mete una de Proesca y está marcando el paso. Angeli Arango Terraza del Deportivo Proesca y de Santander. Por ahí van acomodándose con el segundo lugar, aparece Kiara Luz Vázquez de Mario Durán Chinchilla. Así va la carrera. Efectivamente se está quedando Andrea Herrera y Nicola Raondo Escobar. Ahí parten ahora para meterse nuevamente en la posición. Andrea ahora agarra el segundo lugar. Se están acomodando. La de Proesca y eso está de Tommy Dames. Se comparten allí posiciones. Yo voy a la primera, luego a la segunda. Se van alternando. Pero aquí ya se desprendió un magocito. Nada que hacer para pasar para el primer lugar en esta serie sin problemas, sin dificultad. Kiara Luz Vázquez Pinilla con el 84. Y en el segundo lugar, Angeli Arango Terraza de Deportivo Proesca. Las que remataban metiéndose allí en esta serie en la final B. En la categoría juvenil damas, 500 metros más distancia. Gana el quinto lugar de la serie. El segundo lugar es para Angeli Arango Terraza del equipo deportivo Proesca. La número 40, Nicola Raondo, es el lugar número 7. Y el 8 lo ocupa Andrea Herrera Herrera. Entonces Kiara Luz Vázquez queda como primera opcionada en cualquier momento que pase algo, como lo que pasó en la prejuvenil, para pasar al podio. Nos vamos a la final, final, final A. Ya en pantalla 2.17 entonces Natalia Milena Montero Castillo de Pegasos Elite. Es el de Likra Azul con negra. Ya parte entonces Casco Blanco también. Identificamos ya cuando marca Anama Sofía Alandete, Salomé, Salinas Balanta con el 180. Pegasos pone el paso. Va a ir a buscar la medalla de oro. Se abre Pegasos. A ver si puede mantener el paso ya. Cuando aquí van a quedar dos vueltas. Ya parte en el segundo lugar. Ya se acomoda Salomé, Salinas Balanta. A ver dónde está Antioquia. Dónde está Bolívar pendiente allí en su pantalla, en su televisor de esta final en el Grand Prix. Patinaje de velocidad en Neiva. Vida y pase por supuesto llevando. Uy, caída la de Pegasos. Se fue la de Pegasos acá al piso. Ahora marca con el 180. Salomé, Salinas Balanta. Toma el primer lugar. Ahora se acomoda. Viene. Ya se caía la de Pegasos, lo habíamos dicho. Ahora van a marcar en la línea de contrameta. Ajustada para la medalla de oro, plata y blonce. Aquí están las tres. Le ha ganado la posición ahora. Se mete allí, Nicol Arraondo. Se viene Nicol. Ahora cruza con el 62. Metía el patín para la medalla de oro. María Paula Cárdenas Hernández de Buga. Ahí se metía con el 62 en el primer lugar para acomodarse Don Anselmo. Se descuidaba un poquito Salomé Salinas. No hay problema, pero se mete al podio también Salomé Salinas. Club José María Córdoba en el tercer lugar. Entonces, ya definía con el 154 en la línea de Milena. Pero así queda esta final. Así marca el camino en el podio. Bueno, Natalia Milena pasó la raya, ¿no? Pasó la raya. Entonces, primer lugar ha sido la número 62. María Paula Cárdenas de First Skating de Buga. La 180. Segundo lugar, Salomé Salinas de Club José María Córdoba de Antioquia. Y la 154, Ana Sofía Alandete, tercer lugar. Vamos a ver qué pasa con la chica.